Ellas caminaron con Jesús Dolores Cannon Mi trabajo como hipnoterapeuta especializada en las terapias de reencarnación y vidas pasadas me ha conducido a situaciones extrañas y por senderos desconcertantes. Me ha permitido mirar a hurtadillas por los ocultos rincones de la mente subconsciente donde lo desconocido permanece envuelto en las brumas del tiempo. He descubierto que toda la historia de la humanidad está grabada en la mente de la gente que vive hoy y si estos recuerdos no se tocaran, seguirían latentes y sin ser descubiertos. Cuando escribí Jesús y los esenios, nunca creí que volvería a encontrarme con otro sujeto que tuviese conocimiento de detalles tan personales de la vida de Cristo. Ese libro fue el relato contado por uno de los maestros esenios de Jesús en Qumran. Ocurrió cuando hice la regresión a una joven a ese periodo y surgió el inesperado descubrimiento. Una joven que ni siquiera había terminado la enseñanza secundaria y esto convirtió en aún más importante la información teológica e histórica judía ya que no era posible que ella recopilara esta información partiendo de su propia educación. La sola idea de volver a encontrarme con otro sujeto que hubiese vivido en el mismo periodo y que también hubiese estado relacionada con Jesús me parecía imposible. Quizás las personas que probablemente vivieron en inmediata proximidad a Él, esto añade validez a mis hallazgos ya que muestra que la gente no es propensa a fantasear con el deseo de haber estado asociada con Jesús. Cuando se les dio la oportunidad siguieron con el relato de su propia exclusiva historia. Probablemente sea cierto que en todo el mundo hay un gran número de personas que en una vida pasada estuvo en contacto con Jesús y que lleva este recuerdo encerrado en su subconsciente. Pero ¿cuáles son las probabilidades de encontrarme con otra de ellas en mi trabajo con hipnosis regresiva? Diría que escasas y con razón. Ciertamente no esperaba que sucediera de nuevo después de mi experiencia con Kathy y la redacción de ese libro en 1985. Así que trabajé con una mujer que estaba tan convencida de que había vivido en ese tiempo que intentó fantasear un recuerdo bajo hipnosis. No creo que intentase mentir o que tuviese segundas intenciones, sencillamente creía con todas sus fuerzas que había sido Isabel, la madre de Juan el Bautista, y nadie la convencería de lo contrario. Quería una regresión para probárselo a sí misma y a su escéptica familia. Acepté hacer con ella una regresión a una vida pasada, pero no me encontraba cómoda y en consecuencia fui incluso más observadora y diligente al escuchar al sujeto. Tan pronto como entró en trance, empezó a describir el escenario de Tierra Santa y su relación con Juan y Jesús. Se emocionó mucho a medida que hablaba sobre el arresto de Juan y de su inminente muerte. Hubo vanas cosas que inmediatamente revelaron que se trataba de una fantasía. Cuando empecé a hacerle preguntas de sondeo, no pudo contestarlas. Se ceñó estrictamente a la versión bíblica y no se desvió ni un ápice. En otras palabras, no era capaz de responder a ninguna pregunta que no se relacionara con lo que podía encontrarse en la lectura de la Biblia. Otro indicio fue su comportamiento corporal. En un trance normal, el sujeto yace tumbado, casi inmóvil, mientras que su respiración y tono muscular cambian y el movimiento rápido ocular aumenta. Estas son señales que el hipnotizador observa y controla para determinar la profundidad del trance y también para estar alerta ante cualquier indicio de trauma. Esta mujer no estaba relajada. Su cuerpo presentaba agitación. Se retorcía constantemente las manos. Su respiración era variable. El movimiento de sus ojos no era correcto. Su comportamiento en conjunto manifestaba angustia. Después de media hora así, tiempo en el que yo empleaba de continuo técnicas de profundización, de pronto realizó lo que yo llamo saltar por encima. Cambió de la escena que estaba describiendo a otra que tenía que ver con una vida diferente. Esta vez se trataba de un sacerdote italiano en una iglesia pequeña y pobre. Su cuerpo se relajó y resultó una regresión normal y rutinaria. Habló de la historia de un sacerdote inadaptado, que era muy desgraciado, con la vida que el destino le había deparado. También yo me relajé porque sabía que pisábamos terreno firme de nuevo. Era evidente lo que había ocurrido. Su subconsciente intentaba cumplir su deseo y hacerse ilusiones de una vida con Juan y Jesús, pero a medida que el trance se hacía más profundo, ya no pudo mantener la simulación y salió a la luz una regresión normal. Mary Cuando Mary llamó por una cita, no estaba claro a qué categoría pertenecía. Era una mujer muy atractiva que se acercaba a los 40. Estaba divorciada e intentaba criar sola a sus dos hijos. El progreso llegó durante la tercera sesión. Mary era un sujeto excelente y la había acondicionado para entrar en un trance más profundo con la sola mención de una palabra clave. Estas palabras clave pueden ser cualquier cosa y su uso elimina prolongadas inducciones. Después de haberse instalado y relajado en la cama, usé su palabra clave e hice la cuenta atrás. Una vez que entró en estado de trance profundo, le pedí a su subconsciente que nos proporcionara información cuyo conocimiento fuese importante para ella. Le pedí que la llevara a una vida pasada que tuviera importancia y relación con su vida presente. A estas alturas, ella se sentía suficientemente a salvo conmigo y creí que su subconsciente obedecería. Estaba empleando un método en el que el sujeto flota en una hermosa nube blanca. Pedí a la nube que le depositara en un tiempo clave en el que hubiese información importante que ella debiese conocer. Yo iba contando a medida que la nube la transportaba y la bajaba con mucha suavidad. Sus primeras impresiones eran que estaba en un bosquecillo de árboles verdes. Observó que tenían una corteza lisa, ligeramente moteada de gris, que le resultaba desconocida. Luego, notó la presencia de un pequeño grupo de cuatro personas entre los árboles. Podía verlas a distancia y resultó que vestían de manera similar. Llevaban ropa de lino blanco, ceñida a la cintura, con algo semejante a un cordón de algodón. Una mujer llevaba un pañuelo que le cubría la cabeza. Cuando Mary se vio a sí misma, descubrió que iba vestida de igual manera, con una prenda de lino blanco tejido en casa y que calzaba sandalias. Supo que era una joven adolescente con largos cabellos castaños y dijo que su nombre era Abigail. Había llegado andando hasta este lugar desde una aldea cercana. Le pregunté si quería acercarse un poco más a esas personas. —Sí —contestó— —Me gustaría saber para qué se han reunido. —¿Esperan a que yo llegue? —¿Debo hacerla tímida otra vez, igual que en la vida que estoy viviendo ahora? —Incluso ahora —titubeó— a la hora de unirme a grupos. —Sí, creo que me esperan a mí. —Dolores— —¿Los conoces, Mary? —Sí, he estado antes con ellos, pero yo soy la más joven. No sé tanto como ellos. —¿Son vecinos, amigos o qué? —Creo que son maestros. No he pasado mucho tiempo con ellos. Me siento un poco indigna de sus enseñanzas y atenciones. Me resulta difícil aceptar que quieran que yo sea su alumna. Por mi edad y por su gran sabiduría, dan la impresión de ser muy sabios y yo parezco muy joven. —Creo que es bueno que quieras aprender. —Sí, ese es mi carácter. Ellos han notado mi entusiasmo. Creen que soy una alumna digna, aunque yo no lo creo. —¿Te cuesta entender lo que te enseñan? —No, no es difícil entenderlo. Me siento afortunada de poder conocer esta información. Son enseñanzas espirituales recogidas a lo largo de muchos años y deben ser transmitidas. —¿Cómo encuentran a sus alumnos? —Creo que mis padres me ofrecieron hace tiempo. Ahora me siento aquí como si los demás fueran maestros y yo la única alumna. —Sería difícil tener tantos maestros. —Es un apoyo moral. Es como entrar en una nueva familia. Son muy cálidos y acogedores. Parece que me quieren mucho. —¿Sabes en qué país estamos? —¿Has oído que alguien lo dijese? —Me viene a la mente la palabra palestina. —¿Hace calor ahí? —Hay brisa. —Es caliente en el sol, pero fresca bajo los árboles. —Es un lugar muy agradable para aprender. —Me gustan mis estudios con ellos. —Es una experiencia muy grata. —¿Tienes que leer o escribir? —No, me enseñan de palabra. —Yo escucho y aprendo. —Y guardo el conocimiento en mi mente, en mi corazón. —Creo que voy a ser maestra. —Y por eso quiero aprender ahora, a esta edad. —Después podré enseñar a medida que me llene de sabiduría. —¿Qué clase de enseñanzas te dan? —¿Misterios? —¿Es lo que la mayoría de la gente no conoce? —Bien. —De todos modos, mucha gente no les creería, ¿verdad? —No, porque les preocupa. —No sienten el deseo ardiente. —Por eso me ofrecieron mis padres. —Ellos reconocieron en mí ese ardiente deseo. —¿Has dicho que no hace mucho que eres su alumna? —Cierto. —Esta es quizás mi tercera reunión con ellos. —Nos estamos conociendo y aprendiendo personalidades. —Da la sensación de que son algo más especial que maestros. —Es casi como entrar en una familia de tíos y tías. —Como si hubiesen estado esperándome y ahora estoy aquí. —Me han dicho que lo compartirán conmigo y se llama misterios. —Y que yo estaré muy estrechamente vinculada a ellos. —¿Sabes dónde aprendieron ellos este conocimiento? —Ellos tuvieron sus maestros. —Parece que se remonta a mucho tiempo atrás. —Son como verdades. —Estos maestros sonaban como los esenios. —Quise determinar la época, saber si era antes o después del tiempo de Cristo, ya que los esenios permanecieron activos durante un largo periodo. —Un método que funcionó en Jesús y los esenios fue preguntar sobre el Mesías. —¿Has llegado ya el Mesías a tu país? —¿Has oído hablar de él? —¿El Mesías? —¿Has oído alguna vez esa palabra? —¿El Mesías? —Parece como algo que sucederá algún día. —No, no sé nada de eso. —¿Hay judíos donde tú vives? —¿Gente que estudia la religión judía? —No, no parece que sea el caso. —Porque creo que es parte de sus creencias que un Mesías vendrá algún día. Por eso quería saber si habías oído esas historias. —No, parece que el conocimiento no parece estar ahí. —Bien, solo trataba de establecer en qué tiempo estábamos. —Y el tiempo es a veces muy difícil de entender. —¿Sabes si hay un gobernador en tu país? —En Jesús y los esenios, el tiempo se calculó por el número de años que un gobernador llevaba en el poder. —Pero esto no sirvió en este caso. —No lo sé. —Tenemos una comunidad, una pequeña aldea. —Conozco a la gente de la aldea, pero nada del gran mundo. —Como si me hubieran mantenido intacta para que cuando llegara el tiempo de las enseñanzas, fuese una especie de material virgen. —Comenzó a tener sensaciones físicas reales. —Siempre las elimino. —Se le puede dar una referencia objetiva en el lugar de que reviva de hecho cualquier dolor o molestia. —Esto mantiene cómodo al sujeto y le hace ver que siempre cuido de él. —Puedes hablar conmigo, aunque no puedas hablar con los demás, ¿verdad? —¿Verdad que ya has estado enseñando otras veces? —A niños, compartía con ellos. —Los padres los traían. —¿En qué ciudad estamos? —¿Dónde está el templo? —En Jerusalén. —¿Existe un nombre para el tipo de enseñanza que tú das? —¿Me estoy refiriendo a una organización o a un grupo al que quizás pertenezcas? —No, parece que estoy sola. —¿Qué quieres decir? —No estoy asociada, parece ser que estoy vinculada al templo. Allí es donde duermo. Mis necesidades están cubiertas por medio de mi servicio en el templo. Este era un indicio más claro de que estaba vinculada con otro grupo. —¿Eran los esenios? —Hablabas de la palabra de Dios, así que me preguntaba, ¿a qué Dios adoras? —Bueno, mi comprensión es diferente de la comprensión de los hombres. Mientras estoy con los niños, me siento bien. Debo guardar silencio sobre mis conocimientos. —No veo nada malo en ellos. —Sí, los sacerdotes. —Es muy desagradable para mí. Son tan cerrados, son tan oscuros, no pertenecen a la luz, tampoco están en la verdad. Alejan a la gente de la proximidad de nuestra experiencia con Dios. Él no está enfadado con nosotros. No nos pide que matemos hermosos animales en sacrificio. Él está con nosotros, en cada respiración. Es parte de nosotros. Vive dentro de nosotros. Nosotros somos Dios en forma física. Lo somos. No se trata de algo lejano, imposible de alcanzar. No somos una chusma indigna. Todos somos santos. A cada uno se nos dan estas creencias y tenemos esa esencia de santidad. Lo que ocurre es que está tan escondida que no puede brillar. Es frustrante sentir que tengo muchos conocimientos y no poder enseñar. Quizás por eso he venido. Puedes enseñarme a mí y eso te ayudará a no sentirte tan limitada. Pero, ¿los sacerdotes enseñan a la gente otras creencias? Suenan muy elevadas, muy por encima de la gente común, como si la gente ordinaria no pudiera llegar a Dios directamente sin los sacerdotes. Es su cargo, pero mantiene alejada a la gente del conocimiento de que Dios está en ellos. ¿Eres la única mujer maestra? Ahora, soy la única. Tengo una especie de servicio. Enseñar a los niños parece un modo aceptable de quitarme de en medio un lugar apropiado para una mujer. Cuando posteriormente hice mi investigación, descubrí que en el tiempo de Jesús no se exigía la asistencia a ninguna escuela. Los niños judíos recibían educación, pero las únicas escuelas estaban relacionadas con las sinagogas y los únicos libros de texto eran las escrituras hebreas. Para los judíos, conocimiento significaba conocimiento de la ley de Moisés o de la Torah. No se enseñaba nada más y educación significaba simplemente educación en religión. Cualquiera que comprendiera a fondo la ley y tuviera la facilidad de explicarla, si es que se dedicaba a la enseñanza, era considerado como un hombre culto, un rabino. Descubrimos en Jesús y los esenios que había una fuerte actitud masculina, chauvinista, tal como la conocemos hoy en día. En la Palestina de ese tiempo, las mujeres tenían su papel sumamente definido y cualquier desviación era rechazada. No recibían educación y tenían su propia sección en un templo, para no mezclarse con los hombres durante las ceremonias. El caso de Abigail está en contradicción con estas leyes, porque ella indicó que no era judía. Tuvo que ser educada por otro grupo no vinculado a estas normas. Los esenios carecían de tales restricciones y enseñaban a todos de acuerdo con su propio deseo y capacidad para aprender. Aparentemente los hombres no la querían ahí, pero no podían quitarla. Su única solución fue asignarle un cometido en el que no representaba su conocimiento superior y su diferente manera de pensar. Y así, ella no era una amenaza. La colocaron en un papel femenino, al cuidado de los niños, donde creían que no podía causarles ningún daño. Estaban equivocados. Ella pronto inventó una forma de enseñar, un método para transmitir discretamente a los niños el conocimiento disfrazado de juego. Pero el verdadero conocimiento no podía ser impartido, y de ahí sus dolores de cabeza. Como ella dijo, era como si tuviese una apretada banda oprimiéndole la cabeza, y sentía como si su mente fuera a estallar, por la presión de la información que quería ser liberada. ¿Estudiaste también las enseñanzas judías tradicionales? No, no parecen estar en mi mente. ¿Has oído alguna vez la historia del Mesías? No sé nada del Mesías, pero creo que hay un hombre que enseña. A él tampoco le gustan los sacerdotes. Creo que es un hombre con un conocimiento parecido al mío. El reino de Dios está dentro. Los templos no están para separar a Dios del hombre. Los templos deben ser un lugar de unión. El hombre debe ser capaz de entrar en el espacio sagrado e invitar a Dios directamente a su corazón. No mediante sacrificios, no mediante intercesiones, sino dejándole que permanezca en ese terreno sagrado y estando en contacto con Dios. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿a ese otro hombre le has visto alguna vez o le has oído hablar? Creo que ha estado en una parte de la escalinata del templo, distinta a donde yo suelo enseñar. Es como un rectángulo. Yo suelo enseñar a los niños en el lateral largo del edificio. Él se ha quedado en la parte más estrecha. Según te acercas al templo. ¿Le has escuchado cuando hablaba la gente? Creo que hablaba la multitud cuando yo estaba con los niños en el otro lado de la escalinata. De nuevo dio un salto de un tiempo pasado al presente. Indicio de que iba a revivir el incidente de ese tiempo y hablar. Habla con mucha autoridad. Siento curiosidad por saber quién es. ¿Has oído a alguien decir quién es? Eso es muy extraño. Hay un hombre que nos hace señas de que nos acerquemos, los niños y yo. Dice, venid, tenéis que escucharle. Este hombre es el hijo de Dios. ¿También está en la escalinata? Corre hacia el final donde se concentra la multitud. ¿Vas a ir con él? Estoy indecisa. Si ir a escuchar, no puedo dejar solos a los niños. Ellos no creo que quieran venir conmigo esta vez. No sé qué pasaría si los llevo conmigo. Tengo mucho cuidado con ellos. Creo que eres muy sensata. ¿Por qué no quieres poner a los niños en peligro? ¿Te quedas con ellos en lugar de ir a ver quién es ese hombre? Estoy dividida a mitad de camino entre ir o quedarme. Pero supongo que sientes curiosidad también. Sí, quiero saber quién es el que habla con semejante autoridad. ¿Le oyes hablar? Puedo oír su voz. Habla con plena autoridad. ¡Ay! Tengo que volver con los niños. Está lejos. Puedo oír que habla, pero no distingo las palabras. Puedo percibir el tono de su voz. Habla con mucha claridad. Quizás algún día descubras quién es y puedas escucharle y verle de cerca. Decidí continuar en la siguiente sesión. Mary. Tengo la sensación de que nos conoceremos. Hay un entendimiento común que nos llevará a encontrarnos. Puedo esperar. Sí, es verdad. Normalmente la gente que piensa de forma parecida se encuentra. Pero me preguntaba sobre las creencias judías en torno al Mesías que algún día vendrá. ¿Es verdad que están buscando al Mesías? ¿Lo sabes? Es que eso no está en mi mente. Lo que hay en mi mente es luz. Es puro. No aceptaré que haya ira, temor, condenación. No llevaré eso en mi mente. Había cerrado la puerta deliberadamente o quizás nunca había estado expuesta a la teología tradicional judía. Aparentemente había estado muy protegida. Quizás esto fuera intencionado para que no estuviese influida por las escuelas tradicionales de pensamiento. Entonces, ¿no aceptas ninguna de las enseñanzas de los hombres? Parece que tengo una especie de escudo en torno a mí que no lo acepto en mi mente. Puedo ver por qué lo borras. Porque los hombres son muy negativos a pesar de ser sacerdotes de Dios. Sí, ostentosos, si me perdonas. Este hombre está rodeado de luz. Por eso sé que algún día le conoceré. ¿Puedes verle? Sí, puedo ver que está rodeado de luz. ¿Has dado la vuelta al edificio? No, puedo ver a través de las columnas. Está en un lugar distinto, pero puedo verlo. Sí, sí, pertenece a la luz. ¿Normalmente ves las luces alrededor de la gente? En los niños, a veces, pero no como esta luz. Esta es una luz blanca que la envuelve por completo. ¡Oh, debe ser muy hermosa! Bueno, hace que se destaque de los demás. ¿Puedes ver cuál es su aspecto o está demasiado lejos? Está en un ángulo lateral, respecto a donde me encuentro. Parece vestido de blanco, con una especie de ceñidor de color marrón, en la que parece como si llevara un trozo de paño que le cae por los hombros, por delante y por la espalda, y que luego está unido a su cuerpo por la cintura. ¿Puedes ver sus rasgos? No, está lejos. Somos del mismo espíritu. Es casi como si hubiese una conexión, incluso a esta distancia. De pronto deja escapar un grito sofocado. ¿Qué pasa? De nuevo toma aire. ¿Qué ocurre? Oh, sí, él ha sentido la conexión. ¿Qué? Se acerca, se acerca. Está subiendo las escaleras. Viene a ver a los niños. Su voz se notaba realmente impresionada. La multitud le sigue, y él percibe la luz alrededor de los niños. ¿Comprendes? Tenemos la misma mente. Oh, me encantaría saber más sobre este hombre. Entonces la próxima vez que venga seguiremos con esto. Es muy hermoso y de verdad te agradezco que lo compartas conmigo. Ahora salgamos de esa escena. Todo está bien. Volveremos allí, te lo prometo. Me disculpé por haberla sacado de allí. Lo comprendió porque era ella quien había marcado los límites de tiempo para la sesión. No obstante, seguía sintiéndose decepcionada. Rápidamente puse una nueva cinta y grabé parte de su conversación después de despertar. Solo quiero grabar un poco de lo que has dicho. ¿Dijiste que cuando se miraron a los ojos fue amor a primera vista? Hubo una profundidad de comprensión que era abrumadora. No podía creer que me dijeran que tenía que salir. Quiero decir que acababa de llegar allí. Era tan fuerte. Lo siento. Dolores, fue igual que las cosas que me han estado ocurriendo en esta vida y que no he sido capaz de entender. Me han apartado de cosas que significaban mucho. Pero volveremos. Lo haremos, sí. Y entonces podremos terminarla. Pero sé que aún no estabas lo suficientemente cerca. Estaba casi tan cerca como para tocar su mano. Bueno, ¿podías ver su rostro? Sí. Mis ojos estaban en sus ojos. ¿Cómo era su rostro? Fuerte y dulce y amor. Eso era todo lo que había en su rostro. Había amor. Sus ojos eran... Sus ojos eran... Solo había amor. ¿No era alto? Tan dulce. Tan suave. Oh, sí, sí. Tenemos que volver. ¿De qué color eran sus cabellos? Cuando le daba el reflejo del sol, había algo de rojizo en ellos. ¿Viste el color de sus ojos? No. Eran unos ojos muy profundos. Unos ojos que casi parecían no tener fondo. Miraban de frente. Directo al interior. Fue por así decirlo como perderse en los ojos de alguien. Así fue. Los niños estaban muy excitados. Podían ver que algo estaba ocurriendo y no sabían a quién mirar. Nunca me había ocurrido tener que dejar una escena en el peor momento. Suelo planificarlo mejor para evitar esta clase de confusión e insatisfacción. No sabía mucho acerca de la vida privada de Mary. Sentada en el borde de la cama, me confió en ese momento que se había casado y divorciado tres veces. Dijo que a lo largo de su vida, las cosas y la gente que amaba siempre le habían sido arrebatadas. Y así se sentía en esos momentos. Precisamente cuando lo vio a él, al parecer, un punto culminante en su monótona y triste vida. Yo la hice salir. Estaba muy impresionada por este hombre y quería saber más acerca de él. Basándome en sus descripciones y reacciones, no cabía duda de que el hombre que había visto era Jesús. Por eso me quedé muy sorprendida. Cuando dijo con la mirada perdida en la lejanía, me hubiera gustado saber quién era. Estupefacta, le pregunté, ¿quieres decir que no lo sabes? Dijo que no tenía la menor idea, salvo que definitivamente era un hombre extraordinario y fuera de lo corriente. Mary se fue. Si volveríamos, sí. Tenía que saber más acerca de ese hombre extraordinario que ella había hecho surgir a través del tiempo. Bueno, contaré hasta tres y retrocederemos a través del tiempo y el espacio. A la cuenta de tres, estaremos en el tiempo en el que Abigail vivía en Jerusalén. Uno, dos, tres. Hemos retrocedido a través del tiempo y el espacio hasta la época en que Abigail estaba en Jerusalén. ¿Qué haces? ¿Qué ves? Cuando terminé de contar, Mary empezó a presentar reacciones faciales. ¿Qué es? Sonreía. Los niños. ¿Puedes ver a los niños? Estoy tan cerca de los niños, los quiero mucho. ¿Qué hacen los niños? Se comportan como niños. Sencillamente están contentos. Hablan con las palomas. Ah, les gusta esa paloma, ¿verdad? Sí, tiene un espíritu muy especial. Están un poco asustados. Aunque en realidad lo que ocurre es que no lo entienden como un complemento de la ley. Se refería a la Torah, o el libro de las normas judías de conducta. Lo consideran como un aspecto frívolo, casi sin forma, de la espiritualidad. Y creo que piensan que está contenido de forma característica en la mente de la mujer. Porque se trata de sentimiento, intuición y saber espiritual, más que de la mente, de la razón. Ah, sus leyes. ¿A qué clase de leyes te refieres? Tienen una ley para todo. Lo buscan en el libro en lugar de buscarlo en el corazón. Pierden el espíritu de la ley porque solo ven la letra de la ley. No creo que entendieran, aunque intentaras explicárselo. No son el tipo de gente apropiada. Sí, estoy de acuerdo. Pero espero que si seguimos encontrándonos, compartas algo de tus conocimientos esotéricos conmigo. Bien, ¿ocurre alguna otra cosa cerca del templo en este día? Trataba de volver al encuentro con el hombre que suponía era Jesús y continuar esa historia. No sabía si era o no el mismo día. Mary. Ese hombre. ¿Qué hombre? Ese hombre de luz. Aparentemente estaba viéndole de nuevo. Habíamos vuelto a la misma escena sin pedirlo. Pero esa era nuestra intención. Y el subconsciente de Mary lo sabía. La última vez que hablé contigo, lo estabas viendo a través de las columnas, mientras le hablabas a un grupo de gente con autoridad. ¿Es eso lo que ves? Los rasgos de su cara eran los de aquella agradable experiencia. Sí, esa luz. ¿Cómo es la luz? Blanca. Le rodea completamente. Emana de todo su cuerpo. Desde sus pies, todo. Rodea todo su cuerpo hasta la cabeza. Es como si caminara en una cápsula de luz. Ah, suena precioso. Es extraordinario. Nunca había visto nada igual. Él es de la luz. ¿Qué crees que produce esa luz? Su espíritu. Es una manifestación externa de su luz interior. Sencillamente no puede ser contenida en un cuerpo físico. Por eso emana al exterior. Se manifiesta realmente clara, solo para que yo la vea. ¿Te sorprende ver algo así? Oh, no. No es extraño. Es solo la naturaleza de la luz. De la luz misma, lo que es extraordinario. Es una luz muy blanca. ¿Quieres decir que no es raro para ti ver luces alrededor de la gente? Sí, poseo este don o conocimiento. ¿Eran distintas las otras luces? Sí, esta es muy distinta. Los niños, ¿sabes? Tienen suaves alos alrededor. Y sus tonos son rosa, amarillos, verdes. Este hombre es un diamante. Este hombre es una luz blanca, clara y poderosa. Muy, muy poderosa. ¿Qué hace? No se siente muy satisfecho con el comportamiento de algunas personas. Como si estuviese contrariado por algo. Bueno, no es una reprimenda. Parece más una explicación. Una explicación muy firme. Si son capaces de ver la verdad, entonces podrán acercarse a su luz. Es difícil que la gente lo haga. Los que están de pie cerca de él parecen ser de energía densa y oscura. Es casi como... Es casi como si hablara con trozos de carbón. Parecen realmente oscuros y densos. En cambio, él tiene mucha luz. Está intentando de que salgan de su densidad, que reciban algo de su luz. Emplea un lenguaje tajante para atraer su atención y ayudarlos a comprender la importancia de lo que está diciendo. No es duro. Es como dicen, suave, pero firme. A veces hay que ser así. Sí, sí, este hombre es muy afable. Creo que ama a todos esos trozos de carbón y pide tanto. Quiere convertirlos en diamantes. Por eso está aquí la analogía. Esos trozos de carbón pueden convertirse en diamantes como él. Eso representaría mucho trabajo, ¿verdad? Sí, son muy densos, muy oscuros. Es una tarea considerable. ¿Querrías ir a escucharle? Puedo esperar. Voy a adelantarte un poquito en el tiempo. Dijiste la última vez que él había percibido tu presencia y se había vuelto para mirarte. Sí, es como si existiera una conexión entre nosotros, un lazo que puede viajar a través de este espacio físico, como si nos atrajésemos el uno al otro. Su enerva interna y la mía son semejantes y somos impulsados hacia esa energía de luz. ¿Qué pasa? Sí, él vendrá. ¿Qué quieres decir? ¿Qué vendrá en respuesta a nuestra luz? Debe ser una persona extraordinaria. Lo es. Ha venido hacia nosotros. Como ya he dicho, su luz se ha expandido para abarcar nuestra luz. Ahora somos parte de su luz. Ahora somos parte de su luz. Así es cuando se llega a mayor. ¿Pueden ellos percibir esto? Ah, sí, él nos ha absorbido en su luz. Es un maravilloso, un extraordinario. ¿Y tus sentimientos? Es como si estuviésemos fuera del tiempo y del espacio. Estamos todos en su esfera de luz. En su esfera de luz blanca. Bien, ahora quieres saber qué han aprendido los niños. Ah, ¿les habla? Sí, les pregunta. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Qué canción te gusta más? Puedes enseñarme. Pero los niños están demasiado emocionados para entender. ¿Le siguió a la multitud? Hay gente, sí, allá abajo. Es como si los niños se hubiesen transformado en multitud también. Ahora ya no percibo a la multitud como trozos negros y densos, sino más bien como una formación de colores. Muchos colores y texturas y formas. No los veo con claridad, pero hay allí una multitud. No estamos en el mismo plano en el que están ellos. ¿Quieres decir que ocurrió algo cuando se acercó a ti? Sí. Estamos suspendidos en nuestro propio mundo. Es muy agradable. ¿Habla contigo también? ¿O solo con los niños? Es como si comprendiera quién soy. No son necesarias las palabras. Es como si fuera un ejemplo para los niños. Su presencia, el tiempo que les dedica en este momento, permanecerá con ellos durante toda su vida. Ese es su principal objetivo al acercarse. Que los niños tengan esta experiencia de energía, de unión, de ser elevados hasta la luz blanca y de quedar suspendidos fuera del tiempo y del espacio. Los niños lo recordarán siempre, incluso en otras vidas. Han tenido este contacto. Levanta los ojos y me mira. Inspira hondo. ¡Oh! ¡Comprende tanto! ¡Casi la domina la emoción! ¿Qué pasa? Casi llorando su voz sollozaba. Él comprende. Comprende el dolor que hay en mi cabeza. Comprende el conocimiento que no me dejan compartir. Me ama por lo que soy capaz de hacer. Es como si eso bastara. Trabajar con los niños. Eso es suficiente. Ese hombre creo que me ha quitado el dolor. ¿Te ha tocado? No. Pero ha desaparecido. Estaba tan inmersa en su increíble experiencia que me sentí casi como una intrusa. ¿Te ha hablado o te han transmitido esto mentalmente? Había comprensión entre nuestras mentes. Él lleva la misma carga. Tiene mucho conocimiento y comprensión. Y es como si tampoco a él le dejaran compartirlo. Fue quizás la conexión entre nosotros lo que impulsó a venir hasta aquí. Tenemos un camino semejante. Tenemos una mutua comprensión. ¿Sigue él ahí? Creo que sigue aquí. Siento como si hubiese abandonado mi cuerpo y necesito volver a él. Realmente me ha liberado y sé que por eso me está costando tanto volver. Él tiene que irse. Nos bendice mientras baja los escalones. Dice que esta oportunidad no la tiene a menudo y que fue una recompensa especial para él igual que para nosotros. Mero y dijo que desde la regresión toda su vida había cambiado de rumbo. Todo un mundo nuevo se la había abierto y era maravilloso. Fuera lo que fuese lo ocurrido con ella en aquella vida. Siento que la vida de Abigail fue bendecida por este encuentro y a la vez mi vida también lo fue al permitirme revivirlo con ella. Yo también pude sentir el increíble amor a través de sus palabras. ¡Suscríbete al canal!